Primero fue esta muchachita que les mandó un mensaje muy claro a los holandeses Y ahora resulta que ya nos contestaron Una niña holandesa grabó su propio video en el que dice Me topé con tu video y me alteró un poco Que una chica de 15 años diga cosas tan fuertes ¿No te dijeron tus padres? Es inapropiado y debes cerrar la boca Es realmente triste ver que no puedes aceptar perder Y además México nunca ganará un mundial ¡Qué creativos son los jovencitos de ahorita! Diría mi compadre El Buki ¿A dónde vamos a parar? Es inapropiado y debes cerrar la boca Ahora es realmente triste ver que puedes perder Pero yo no podría decir esas cosas Si hubiera en tus brazos Alejandro Sabela, técnico del Albi Celeste, logró romper con la maldición de los malditos cuartos. Como la conocían los fans argentinos, y es que desde Italia 1990, torneo en que Argentina fue subcampeón mundial, los pamperos nunca habían llegado nuevamente a semifinales. Alemania es un titán del fútbol, contando este mundial serán 13 semifinales en 18 torneos mundialistas. Ahora en Brasil 2014, los teutones se convirtieron en el primer equipo en la historia de la justa en calificar a 4 semis consecutivas. El equipo brasileño tiene sobre sus zapatos la presión de ser locales, una situación que les ha generado críticas debido a polémicas en el arbitraje y su estilo de juego. Brasil ha llegado a las semifinales en 3 de los últimos 5 torneos, siendo campeón en 2 oportunidades. Por último, pero no por ello menos importante, los tulipanes jugarán su segunda semifinal consecutiva y tercera en 4 torneos. Sí, pues le va a afectar mucho al equipo, ya no va a poder jugar. Que le va a afectar mucho a Brasil, va a ser una pérdida demasiado grande para Brasil, la fractura, pero yo siento que va a jugar. Que lo están escondiendo, lo están guardando y que nos va a dar la sorpresa y va a poder entrar a jugar. Eso es lo que yo pienso. Pues es una tragedia muy grande para el fútbol porque Neymar era el alma de Brasil. Sí, pues no creo porque es un buen equipo. Es el favorito. Me cae gordo. Me cae gordo por eso. Sí, está bien que se ha fracturado. ¿Qué porque me cae gordo? Pues ni modo. Digo, a mí me cae gordo. Sí. Pues es que hay pocos astros ahorita y es uno de los pocos y es una lástima, ¿no? Ojalá hubiera muchos como él, no solamente en Brasil, en México. Nosotros nos vamos con Alejandro Sabela. Cuando Higuaín falló una jugada ante Bélgica, el técnico Pampero pensó que alguien le ayudaría en este ejercicio de confianza. Ya ve, don Sabela, lo que le pasa por no tener amigos. ¡Gracias!